Y ahora recibimos a nuestro compañero Mauricio Hernández que nos tiene el reporte nocturno. Cuéntanos Mauricio, ¿qué encontraste? Gracias, muy buenos días. Pues tuvimos una noche madrugada muy tranquila. Les comento lo más relevante ocurrido en esta guardia policiaca. El conducir esta madrugada bajo los efectos del alcohol estuvo a punto de cobrar la vida de una mujer de 41 años. Al manejar en completo estado de ebredazo automóvil, el cual estrelló contra un árbol al subirse a la banqueta de la avenida Paseo de la Reforma al cruce con la calle de Mahatma Gandhi en la colonia primera sección Bosques de Chapultepec, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo. La víctima María Castro, caso de 41 años, salvó la vida de milagro al traer puesto el cinturón de seguridad al momento del choque que dejó destruido la parte delantera del vehículo Toyota Camry. Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes sacaron del interior del automóvil a la mujer que fue trasladada al hospital de Polanco. Bomberos apoyados por una grúa retiraron el automóvil, el cual fue trasladado al corralón de la delegación Miguel Hidalgo, donde el dueño tendrá que responder por los daños ocasionados en la vía pública. Bueno, esto fue lo más relevante ocurrido en esta guardia policiaca. Nosotros regresamos los micrófonos al estudio de Canal 28. Buenos días. Gracias, Mauricio. Muy buen día.